En el episodio anterior Va a venirse una tormenta pero chingoncísima Ay que mala suerte tengo Hoy es un día de esos banda que no tengo ganas de ir a hacer ejercicio Esperen, necesitamos más luz Hoy es lunes y hoy no tengo nada de ganas de ir a hacer ejercicio La verdad es que es uno de esos malos días Pero vamos a ir banda, tenemos que ir Ya que bueno, ayer fue domingo, fue mi día de descanso, ayer no fui Qué bonito es no ir a veces De hecho la parte más difícil es esta, o sea, tener que ir Y a veces cuando estés ahí dices, bueno pues ya estoy aquí Y cuando regresas dices, ah qué bueno que fui, me siento muy bien El día de hoy hay varias cosas que hacer De hecho ahorita voy a prender la computadora Porque antes de irme tengo que dejar programado Los videos de hoy, o el video de hoy Al menos el de mediodía Entonces bueno banda voy a ponerme a Subir esto y nos vemos en un rato más Pues después de como 40 minutos De estarme la pensando Ya nos vemos señores, vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya terminé señores, nos aventamos más de 6 kilómetros también hoy Fuego cansado, como les dije Lo difícil es como Lo difícil es como Cada día El venir, el hecho de decir Ah bueno ya voy Ya después me siento muy bien Pero Es parte de la rutina, ni modo Ahora bueno, vámonos a la casa Que tenemos bastantes cosas que hacer el día de hoy Únicamente pasé aquí para publicar el video de hoy Checar unos correos Hacer unas llamadas Y listo, nos tenemos que ir a bañar porque Urge un baño Entonces bueno Me voy a bañar y ahorita regreso No tardo nada, espérenme Entre todas las cosas que tengo que hacer el día de hoy banda Hay una que no puedo seguir aplazando más Y es que ya tiene bastante tiempo que no vamos al correo Como muchos de ustedes saben Y bueno para los que no sepan En la descripción de todos mis videos Hay una dirección Que es la de mi apartado postal O P.O. Box O como ustedes le quieran llamar A esa dirección ustedes pueden mandarme cosas Ya sea cartas, postales Bueno, lo que ustedes quieran mandarme Me lo pueden mandar ahí Para los que son de México Tienen que enviarlo por correos de México O sea, el correo convencional MexPost Y para los que son otros países Envíenlo igual por su correo convencional de su país En caso de Estados Unidos USPS Y bueno, ya tiene mucho tiempo Que no vamos a ver Qué es lo que nos ha llegado Entonces Pues Vámonos de una vez Vámonos de una vez Banda, ya llegamos al correo Miren Vamos a ver con mi compa Chucho míos Vale, wey Chucho Vamos a ver si Llevo algo Bueno banda Pues llegaron Cuatro cartas Esta está media rara Las otras tres Son de El compa que nos está mandando Como el stencil grandote Que yo quiero mandar Una carta mensual Bueno, pues aquí están las otras tres Banda Nos acabamos de encontrar El monumento al top Vean esta madre A lo mejor ustedes no lo alcanzan a apreciar Pero Vamos a ver si podemos pasar No, 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 no Bueno banda Bueno banda Pues ya se fue el buen Chucho La neta Parote Ustedes vieron las tomas Estuvo increíble La verdad Y si Definitivamente No se compraba un dron Señores Macario Macario ¿Tú qué opinas? Macario ¿Qué opinas? No te importa Son temas que Oye, traes corbata Ya pasó tu cumpleaños Ya que ya traes esa corbata Dar un beso a la cámara Un beso Un beso Ah, cabrón Eso es todo Bueno banda Voy a comer No he comido nada Bueno, o sea Desayuné Pero no he comido Y tengo mucha hambre Este Ahorita vamos a ver un rato Ya regresamos a la oficina Banda Ya comimos El Macario está con nosotros ¿Verdad que sí Mac? Traemos las cartas Y vamos a prender las luces Para ponernos a leer las cartas O ver qué es lo que nos mandaron Hizo la magia Bueno banda Pues tenemos Las cartas Que ustedes nos enviaron En realidad Tres cartas Sí Esta Esta Y esta Que miren Me pusieron un sticker Del GTI Muchas gracias Fue el mismo compa Que me mandó los stickers Del bocho la vez pasada Y hay un stencil mío Si lo alcanzan a ver Y acá es una chava Que no sé quién es Y acá dice Al falta Entonces Vamos a abrirlos ¿Cuál será el más antiguo? A ver ¿Tendrán fecha? Si tienen fecha 4 de mayo 8 de abril Y este es 6 de junio Este acaba de llegar Otra pieza del rompecabezas Esto ahorita lo vamos a leer Otros stickers del bocho Ok perfecto Un saludo para el podcast del diablo Voy a leer la primera parte de la carta Que dice Querido Alfalta ¿Qué onda? Que te mando otra pieza del rompecabezas Eso es muy importante Sé que te lo han dicho miles de veces Pero te lo voy a devolver a decir No dejes de hacer los vlogs A muchos de nosotros Nos inspiras con tu trabajo Muchas gracias Mi estimado podcast del diablo Que es como quiere que le diga Este Muchas gracias por eso Otra carta que también es de él Tenemos otra pieza del rompecabezas Tenemos otros dos stickers del bocho Esto es muy complicado de abrir Creo que se saca así Sí Ya 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 pude Ya pude ¿Qué onda el falta? Hoy acabas de subir el vlog 545 Y me dio mucha pena Ver que Tu apartado postal Estaba vacío Eso solo me confirma Lo que Te Mencioné En mi primer carta Los morros de ahora Están tan acostumbrados A la tecnología Que no saben ni cómo mandar una carta Por correo postal Me sorprendió mucho Que en tu vlog 542 Solo tenías tres cartas Y una postal Y las tres cartas eran mías Carnal ¿Qué crees? Otra vez las tres cartas son tuyas Y otra carta de otra persona Yo me imaginé Que tendrías un apartado postal Abarrotado De tantas Correspondencias Pero Ya veo que la gente De hoy en día No suele mandar muchas cartas Yo esperaba que me mandaran dulces Nadie me ha mandado nada Yo creo que Aquí Sí Ahí no ven por nada Perfecto Macario ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Aquí te Supongo Oh Hay algo muy chido ¿Esto qué es? Es un simio Como ya es costumbre Te mando otra pieza Del rompecabezas En la carta anterior Te mencioné que te mandaría Otro R2D2 Para que lo regalaras A alguno de los suscriptores Pero decidí mejor Mandarte un Millennium Falcon También te mando Unos stickers de GTI Al igual que las del Boche Yo mismo las diseñé Están muy chidas Carnal Las acabo de ver Ahorita que lo abrí Miren nada más Están muy padres Creo que ahí lo alcanzan A ver bien ¿No? Muchas gracias Carnal Tres cartotas Muchos stickers En verdad En verdad Son muchos stickers Ok Así mejor ¿Verdad? Miren Esta que estamos abriendo Ahorita Viene De Uruapa Michoacán Me enterré una grapa Ok Ya salió Hola Al Falta Soy un seguidor No sé si conozcas esta ciudad Si no la conoces Te invito A que un día vengas Hay un lugar Que se llama El Parque Nacional Barranca del Cupotizio Es muy bonito Y agradable Y de este lado Tenemos El dibujo Del 747 Y que le puso Al Falta 90 Y aquí tenemos La postal Que es una postal De Parque Nacional Uruapa Michoacán Está muy bonito Miren Y bueno Pues esas son Todas las cosas Que nos han mandado En nuestro apartado postal Recuerden Si quieren mandar algo Carnales Siempre está en la descripción Mis datos Para que ustedes Puedan mandar Lo que gusten Se ve como que Quiere llover Banda Pero bueno No voy a pasar Para que fuera por ella Entonces la voy a recoger Perdón por la música Y ustedes me van a acompañar Regresé hace un rato Banda Quería hacer Streaming you now Y está Completamente caído Entonces Pues yo creo que Vamos a tener que Empezar a editar Este vlog temprano Algo que me gustaría Lamentablemente Mañana no va a ser posible Es subir los vlogs Un poco más temprano Los he estado subiendo Como a las 5 de la tarde 4 de la tarde Y la verdad es que Me gustaría a veces Tenerlos disponibles Como a las 12 del día 11.30 de la mañana 1 de la tarde 2 de la tarde máximo Pero la verdad A veces no me da chance De editarlos Porque si toma un poco Más de trabajo la edición Entonces voy a empezar A editarlo ahorita Como quiera mañana Lo voy a poder tener temprano Porque mañana subimos El no más hardcore Me parece a la 1 Entonces Este va a tener que ser Después de las 3 3 y medio creo Pero bueno banda Agradecerles a todos Por su infinita cantidad De likes La verdad Muchísimas gracias Por todos los likes Gracias a toda la gente Nueva que ha llegado Al canal Han sido bastantes Y la verdad Ha subido un 300-400% De las descripciones En mi canal Se los agradezco muchísimo Y lo más que puedo hacer Y lo más que puedo hacer Para agradecerles Es tratar de traerles Vlogs más seguido Hacer cosas más seguido Y también hacer cosas Interesantes Digo no hacer vlogs Nomás por hacer Sino porque les quiero Mostrar algo O hay algo muy chido Que quiero que ustedes vean Cuídense mucho banda Gracias por todo Y nos vemos en un próximo vlog Por cierto banda Omitan Omitan el ambiente Y las luces Y eso No quería terminar el vlog Sin agradecer al buen chucho Por las tomas Creo que ustedes también Les disfrutaron igual que yo La neta Muchas gracias carnal Por esas tomas increíbles Y como vamos en el canal creciendo Pronto vamos a tener un dron Estoy seguro que sí Ahora sí Bye